Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo, como estáis viendo el título, por fin, por fin, traemos un chándal al canal, en este caso el chándal de Portugal, aunque es cierto que hicimos una pequeña review de este que os dejo por aquí el vídeo, aunque al final de este mes haremos una review ya un poquito más en condiciones, pero antes tengo que hablar de este chándal que me han enviado los amigos de Kakagol y que si queréis adquirir, pues en la descripción como siempre os dejo el link a la página, el link a este chándal y os explico como siempre, envío gratis a España, México, Argentina y los países que consultéis. Os dejo por aquí Instagram y WhatsApp para que les preguntéis cómo podéis pagar, si el chándal llega a vuestro país, cuánto cuesta el envío y demás, pero lo que digo, a España envío gratis de 2 a 5 semanas, el chándal ha costado unos 36 dólares y es una talla M, vosotros ahora me veréis los recursos que es una talla M, así que sin más, bueno, vamos a empezar con la review y como digo, si tenéis alguna pregunta más, en la descripción os voy a dejar un vídeo en el que suelo responder a las preguntas que siempre me hacéis, así que así sin más, comenzamos. Bueno, pues aquí estoy al lado del chándal que ya os debo decir que con este color así como verde, azul marino, no se aprecia bien en la cámara, parece un poco como con la equipación del Inter esta que era de este color y es que la cámara no se termina de ver bien. Es un chándal que en cuanto a material está muy muy bien, evidentemente, como siempre digo, es falso y se nota la diferencia con uno verdadero y seguramente con los lavados en los chándal se note un poco más la calidad y sí que lo mismo, yo he tenido chándal chinos y es verdad que los pantalones, yo que sé, cuando lo lavas 5 veces pues ya sí que le empiezan a salir pelotillas y tienen peor calidad que los originales, pero claro, un original lo mismo te cuesta 100 euros, este te cuesta 40 y aún así yo creo que sale rentable. La verdad es que el chándal tampoco tiene mucho, vamos a ver la review rápidamente, como digo, el material pues eso, no está mal, se adapta bastante al cuerpo, sí que me gusta, el pantalón también, que ahora lo veremos y también es verdad que es bastante flexible, sobre todo este chándal es para hacer deporte más que para salir a la calle o de paseo como se suelen llamar, entonces yo sí que me lo quiero poner pues para ir a correr, para ir al gimnasio igual o para ir a jugar al fútbol, es para lo que me lo he comprado, tanto la parte de arriba como el pantalón, sobre todo el pantalón mola porque se pega bastante, casi no lo sientes y es lo mejor del chándal. En cuanto a diseño, predomina evidentemente este verde, clarito, azul, marino por así decirlo y la verdad es que no tiene mucho, encontramos en las mangas estas rayas así en negro, en rojo, en verde de la bandera de Portugal y el resto del chándal es únicamente este color, el escudo de Portugal que la verdad es que está bastante bien hecho con los acabados, bastante bien de tamaño y tal, además el escudo de Portugal mola y luego el Nike en cosido en rojo que queda bastante bien y bueno pues hace la combinación esta de verde y rojo que son los colores de Portugal, como digo las mangas tienen estas rayas que están bastante bien y el resto del chándal tiene así como la textura estáis viendo de las camisetas player version de Nike, vale, o sea así que tiene aquí desde los hombros como que sale un poco estas ondas que las hemos visto muchas veces en las reviews de las player version de Nike como digo, parte de abajo encontramos el Vapornate, vale, la autenticidad de Vapornate y luego a la izquierda sí que no encontramos nada y luego el cuello, bueno es el típico cuello de los chándal que es un cuello así como redondo con la cremallera que me ha sorprendido que la cremallera es muy grande, vale, o sea es muy larga pero bueno esto pues casi que mejor, yo a veces casi que me hago un poco como con los chándal y sí que prefiero que la cremallera sea larga y que la pueda bajar yo hasta donde yo quiera nos vamos a ir a la parte de atrás y como veis en la parte de atrás no encontramos absolutamente nada, sí que se ven un poco como digo las marcas de que es un chándal player version por así decirlo vuelvo a repetir falso y nada, vemos como acaba aquí el cuello que de hecho no se lo estáis viendo, ahora lo voy a bajar para que lo veáis y la verdad es que el chándal no tiene mucho más, ni por la parte de abajo ni por ninguna otra parte, es un chándal bastante sencillito y es que los chándal pues suelen ser así tampoco es que destaquen por su diseño pero sí que lo que os digo, molan bastante para hacer deporte y la verdad es que estoy bastante contento con esta adquisición porque como digo, la hora de entrenar me va a ayudar, además que aquí en España viene el frío pues me va a venir genial bueno pues como la parte de arriba no tiene mucho más, vamos a irnos al pantalón que evidentemente tampoco es que tenga muchísimo más encontramos en la parte derecha, la pierna derecha del escudo de Portugal, los bolsillos me gustan, son bastante profundos, cosa que me gusta y evidentemente tienen una quemallera, luego en la parte izquierda encontramos el Nike, aquí está el Nike en rojo, tampoco tiene mucho más luego lo que sí mola es que debajo del escudo y también del Nike, antes lo habéis visto, encontramos esta tira que encontramos en el chándal en negro, en rojo, en verde, que son los colores de Portugal, entonces a nivel de diseño a mí sí que me gusta y luego la parte de abajo, cuando va bajando ya lo que es el chándalo, lo que pasa es que con los pantalones es complicado explicarlo pero poco a poco como que se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando para que queden lo más ajustado a la pierna y al tobillo posible que es algo que me gusta y evidentemente tienen cremalleras para que te lo puedas sacar y poner cómodamente o sea, al final hace como la pierna, la pierna empieza como muy ancha, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y la parte del tobillo es mucho más fina, pues el pantalón hace lo mismo y hace que se adapte como digo, todavía no me lo he puesto, no lo he probado, pero no os voy a engañar y seguramente a los 5 lavados le empiecen a salir pelotillas, o sea, pelotillas me refiero como a pelusas aquí, que se nota que es un chándal un poco gastado ahora mismo lo toco y se nota un buen material, la verdad, se nota que es, pues eso, un material que no es original pero sí que está bastante, bastante bien logrado, que no se va a romper, queda bastante elástico me lo he puesto, como habéis visto en los recursos, y sí que se adapta bien a las piernas, es un poco así como elástico también, mola pero sí que es verdad que yo sé, porque he visto más chándal, que seguramente a los 4 o 5 lavados se fastidie pero bueno, al final es eso, o sea, nos queremos gastar 35 euros o 40, o los que sean, mejor que 100 o 120 también tenemos que tener en cuenta eso, que los pantalones se pueden estropear un poco que ya os digo, yo me sigo poniendo los que tengo, porque yo tengo unos de la Juve falsos y me los sigo poniendo y estos cuando se me estropean, si se me estropean, que lo mismo estos son de mejor calidad pues en este caso me los seguiré poniendo, de todas maneras, si queréis que de aquí a un mes os haga un vídeo viendo la evolución, o bueno, es que un mes igual es poco, de aquí a 2-3 meses hago un vídeo viendo la evolución de este chándal, lo podemos hacer, vale, os digo, cuando me lo haya puesto 4 o 5 veces hago un vídeo y digo, mirad, el chándal después de 4 o 5 veces, pero para ello tenéis que dejar un like tenéis que suscribiros al canal y activar la campanita para que recuerde que todos los días a las 7 horas españolas subo vídeo que también es muy importante. Comentadme qué os parece este chándal, qué chándal hubieseis comprado vosotros si tenéis algún chándal chino, cómo os ha salido, o si tenéis algún chándal original, cómo os ha salido y si queréis conseguirlo, os recuerdo que en la primera línea de la descripción tenéis el link a la página de Cacagol en la segunda línea tenéis el link a este producto concreto y luego también vais a tener un link en el que suelo responder a vuestras preguntas tema de precios, ya lo he dicho, 36 dólares el envío a España, Argentina, México, creo que son seguro de 2 a 5 semanas y totalmente gratuito resto de países, no lo sé, vale, no lo sé, me lo podéis preguntar, pero os voy a decir que no lo sé y por ello es mejor que les preguntéis a ellos por el Instagram o por el WhatsApp tema de pago, también me lo preguntáis mucho, siempre os digo lo mismo habladles a ellos por WhatsApp y lo que ellos os digan hasta donde sé, creo que solo se puede pagar por PayPal no se puede pagar ni por transferencia, ni por Visa o tarjeta pero bueno, yo he pagado por PayPal varias veces en otras páginas y no he tenido ningún problema entonces bueno, cualquier duda que os pueda resolver y que no esté en el vídeo que está aquí abajo antes de preguntarme, ve el vídeo porfa, que son 30 segundos pues estaré encantado y nada, recuerdo que os podéis suscribir aquí a mi izquierda cualquier duda que tengáis, también os la puedo contestar por el Instagram que os pongo aquí abajo aquí debajo os voy a dejar el vídeo a la review de la camiseta del Inter, vale para que veáis otras camisetas que me han llegado a Cacagol u otros productos y que veáis que es una página de muy buena calidad y nada, como digo, que muchísimas gracias por estar ahí que todo esto es gracias a vosotros que os quiero un montón y que mañana nos vemos en un nuevo vídeo ¡Adiós!